Hola a todos, soy Guille y el día de hoy vamos a hablar sobre el movimiento Body Positive. También vamos a hablar sobre cómo este se diferencia o se relaciona también a llevar un estilo de vida sano y saludable. Así que comencemos. Yo soy gordo y si quiero adelgazar, ¿es gordo tu vida? Sí, es gordo tu vida. Mucha plata, obvio para mantenerme, para estar musculoso, no puedo dejar de ir al gimnasio, tiene que ir todos los días de tal hora a tal hora, tiene que comer sano, bien, no tiene que cocinar, tiene que limpiar, tiene que entender la cama, tiene que planchar, yo odio planchar. Bueno, el esquí movimiento Body Positive empezó promoviendo la diversidad y la valoración de todos los tipos de cuerpo tal y como son. Y también estaba desafiando lo que se llama los estándares de belleza convencionales. Es decir, no todos los cuerpos que aparecen en Hollywood o que supuestamente son cuerpos de portada revista son el tipo de cuerpo que todas las personas deberían tener. Este estándar de belleza fue desafiado por este movimiento. Sin embargo, el movimiento Body Positive se ha venido deteriorando o como tal su sentido se ha venido cuesta abajo debido a ciertas desinformaciones y a ciertas personas que lo han usado como una herramienta para desinformar. Y es que amar y aceptar nuestro cuerpo tal y como es, sí es esencial para la autoestima y para una salud mental equilibrada y óptima. Esto evita la comparación constante con otros y estar cómodos con nuestra apariencia. Este trata también de tener una imagen mental positiva y una buena relación con nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas cosas nos explican lo que realmente conlleva esta percepción. Y es que acompañado de este amor y esta salud mental y autoestima con nuestro cuerpo, todo esto también viene acompañado con una responsabilidad personal con nosotros mismos de la búsqueda del máximo potencial. Y es que aunque amemos nuestro cuerpo presente, también tenemos esa responsabilidad de cuidar nuestra salud y de buscar siempre estar en un estado óptimo de salud. Y es que no hay que interponer este Body Positive como una excusa para la pereza y la mediocridad. Sino que buscar un estilo de vida saludable implica aplicar hábitos positivos con metas estipuladas según lo que tú quieras ser, según lo que tú quieras mejorar en tu vida. Y es que así como aceptamos nuestro cuerpo tal y como es, también puede venir acompañado de llevar un estilo de vida saludable. Así que estos dos ámbitos pueden coexistir de manera armoniosa. No se trata de perseguir un físico idealizado, de película, de Hércules, para sentirnos bien. Simplemente debemos sentirnos bien solo por el hecho de mejorar nuestra salud, de poder respirar mejor, de poder comer mejor, de poder sentirnos mejor, tener más energía a diario. Y bueno, en conclusión, el Body Positive siempre puede ir acompañado de llevar un estado de vida saludable. Y también puede ir acompañado de llevar este cuidado de nuestra vida, de nuestra autoestima, sin tener expectativas de tener físicos irreales. En conclusión, el Body Positive y el estilo de vida saludable no son conceptos contradictorios. Debemos aceptar nuestro cuerpo tal y como es, pero también debemos ser conscientes de que tenemos una responsabilidad nosotros mismos de esforzarnos por alcanzar nuestro máximo potencial y nuestro mejor estado de salud óptimo. Y es que alcanzar ese máximo potencial de salud y bienestar va a traer siempre muchos beneficios a tu vida. No va a traer como tal ningún tipo de riesgo ni ningún tipo de desorden. Encontrar este equilibrio nos va a permitir vivir una vida plena y entonces no midamos nuestra apariencia física con estándares de otras personas, sino midamos nuestra apariencia o estado físico conforme nos sintamos, conforme nos sintamos bien, nos sintamos mejor. Y siempre recordar esa responsabilidad personal, abrazando la felicidad y el equilibrio de la salud mental con el estado óptimo de la vida. Y recuerda siempre vivir al máximo. Hasta la próxima.